Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días Silvia, estamos en el micro Aten Capital y tenemos una marcha mañana. Sí, bueno, esta semana digamos tenemos dos actividades importantísimas. Por un lado el jueves 12 a las 9 horas se van a estar concentrando estudiantes de distintas escuelas secundarias que se están organizando para enfrentar y rechazar la reforma educativa que ha comenzado a implementarse este año. Van a concentrar a las 9 en el monumento y van a marchar hacia el CPE. Desde Aten Capital vamos a estar acompañando esta actividad y estaremos allí junto con nuestros estudiantes. Y el fin de semana una cita en la ciudad de Bariloche. Sí, queremos saludar a todas las compañeras. Estamos en un sindicato que mayoritariamente somos trabajadoras mujeres. Y este fin de semana se va a realizar en Bariloche el encuentro plurinacional de mujeres y disidencias. Y bueno, vamos a ser muchas las que nos estamos organizando, lamentablemente no de manera centralizada, digamos como trabajadoras de la educación, pero estaremos participando en este encuentro. Así que bueno, en nuestro retorno estaremos también informando por qué nos consideramos que es importantísima esta pelea y esta organización que estamos llevando adelante las mujeres trabajadoras. Bueno, un buen encuentro. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.